Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Habrá que estar como siempre, Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si con esa habilidad ni los 11 juntos lo podrían hacer. ¡Que empiece a rodar la pelota! ¡Balón de mal para atrás! ¡Sergi Roberto! ¡La pica! ¡Ha llegado bien para cortar esa pelota! ¡Ya tienen la jugada preparada! ¡Está y le va a pegar! Posición adelantada. Messi. ¡Leonel Messi! ¡Pelota tremenda en el área! ¡Mete las manos el arquero y se queda con el balón! Un pase sin destino Y se va por la banda Quizás sacará con este cintro Carlos Martínez Este es Sergio Canales Y el jugador que sale con una genialidad Para evitar la barrida del rival Balón de Marc Bartra Adriano Sergi Roberto Iniesta La pelota que abandona Y saque de manos Diego Reyes Carlos Martínez Va a jugar el fútbol con las manos Sergi Roberto Balón que se va de la cancha Para que sea otro lateral Juegan por afuera para crear espacio por adentro Este portero que lo hace ver todo fácil Devolviendo la pelota Sergiro Toño Valencia Iniesta Iniesta Esto falta Que era el árbitro Bien sacada la tarjeta Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Es un tiro libre Es un tiro libre La verdad que estaba bastante complicado para pegarle de esa manera Pero lo intentó Le ha faltado muy poco esa pelota para que agarre la comba y se mete en el arco Agarró la altura perfecta Pero bajó a destiempo Qué bien que ha logrado meter la frente de esa pelota Este es Sergio Canales El árbitro ya lo tiene fichado Le estará siguiendo en los próximos minutos del partido Dicen por ahí Mario Y de buena fuente Que Angelito Di María Estaría muy cerca de ser traspasado al Barcelona Sí, de momento tenemos que esperar a ver lo que pasa Pero me parece que es demasiado jugosa La oferta y hasta exagerada Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! Y siguen cayendo Sigue el grito en la grada El primer gol del partido Y ahora tiene la ventaja Y qué lindo que haber anotado justo cuando terminaba el primer tiempo Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Arranca nuevamente el partido Uno a cero Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero Bueno Mario lo pensábamos todos Se retira del terreno de juego Y parece que en la cancha poco peso No es que no peso mucho Es que el equipo no funcionó Y el técnico es un desastre A Sierra y a Ramendi Y si se dedican a ver el partido En lugar de estar insultando a este jugador No se le han pasado todo el partido en su contra Se viene un lateral Carlos Martínez Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Esto se dice que son goles psicológicos Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha Buen pase Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Vaya Chample que le metió a la pelota! La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Se va a producir un cambio El pirata granero Diego Reyes Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Se abre el paso y puede ser una oportunidad Y una ambición defensiva para anticipar esa pelota Poco peligro y fácil para el cortiro Han perdido la posición de la pelota Carlos Martínez Diego Reyes Ha llegado bien para cortar esa pelota A jugar el fútbol con las manos Que todos se definen para que se produzcan un cambio En el futuro se definen para que se produzcan un cambio Se viene un jugador de refresco a la cancha Toño Valencia Lionel Messi La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Y ahora ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Es amonestado por esa falta La chimbomba que cambia de dueño Ahí está la pelota regresando Le pegó un bombón Como para no enojarse consigo mismo Ha fallado una posibilidad enorme Se va a realizar un cambio El árbitro marca la falta ¿Hará algo más? Bien sacada la tarjeta Ha pegado en el pelo Ahí de cabeza Le va a pegar Me explican Cómo ha tapado este zapatazo Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Goloso! Tocó le echen su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarlo Porque está on fire Ese gol merece que lo veamos de nuevo Inigo Martínez Levanta en el cartel Que dice que se juegan cuatro minutos más ¡Increíble! Carlos Martínez Balón de Marc Bartra Carlos Martínez ¡Y ahí está! ¡Se terminó! Han ganado la serie en esta instancia de Copa por el marcador global Para mí sí que estarán contentos Es un muy buen resultado Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gol! 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 Gracias.